Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy vamos a hablar de Gristo Stoikov, sugerido por Frondom Youtube, ya saben que pueden poner en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Así que bienvenidos, esto es, Fútbol Records. Gristo Stoikov En 1985 fue traspasado al CSKA Sofía, club en el cual estuvo 5 temporadas. Allí ganó un total de 3 ligas y 4 copas de Bulgaria. En su paso en la primera división, jugó un total de 128 partidos y anotó 92 goles, logrando así en su última temporada tener un promedio de gol de más de uno, convirtiéndose así en la bota de oro europea. Debido a la época no hay muchos videos acerca de su forma de jugar, este es uno de sus tantos goles en un partido frente al FC Barcelona en la semifinal de la Recopa de Europa. Debido a sus grandes actuaciones en Bulgaria, ese partido contra el Barcelona fue la gota que rebalsó el vaso, haciendo que en 1990, el equipo culé fiche a Stoikov. Ya en España, el búlgaro logró consagrarse campeón de 4 ligas consecutivas, la Champions League en 1992, 4 supercopas españolas, 2 copas del Rey, y 2 supercopas de Europa. Lo que causó que Gristo se convirtiera en una estrella en el Barcelona y uno de los jugadores más queridos por la afición blaugrana, debido a su entrega y sentimiento por la camiseta, anotando así un total de 77 goles en 151 partidos. Uno de sus mejores partidos en España, fue en un 5 a 2 frente al Sevilla por el título de Liga, un partido que será recordado por muchos culés, debido a sus dos goles y asistencia, para así conseguir la Liga Española en 1994, mismo año en el que conseguiría el Balón de Oro. En 1995, sería traspasado a Parma de Italia, donde solamente jugaría 23 partidos y anotaría 5. En 1996, regresó al Barcelona donde nuevamente jugó pocos partidos, un total de 26 en dos temporadas, para así en 1998 regresar a su país, para jugar nuevamente en el CSKA Sofía, su participación fue prácticamente nula en Bulgaria y así igual el próximo año, donde estuvo en Arabia Saudita. Finalmente, en 1998 fue traspasado al Casua Reisol, un club japonés en el cual convirtió 13 goles en 28 partidos. En el año 2000 se mudaría a Estados Unidos, para jugar en el Chicago Fire, donde convirtió 17 goles en 3 temporadas, para finalmente ser traspasado a DC Una Ited en 2003, aquí jugó sus últimos 21 partidos y convirtió 5 goles, dando así en 2004 fin a su carrera. En cuanto a su participación en la selección, no pudo lograr ningún título, pero participó del Mundial de Estados Unidos en 1994, el Mundial de Francia en 1998 y la Eurocopa en Inglaterra de 1996. Finalmente, en 1999 jugó su último partido frente a Inglaterra. A su carrera como futbolista podemos sumarle su actuación como director técnico, desde 2004 hasta 2006 fue técnico de su selección, en donde tres jugadores decidieron abandonar la selección, debido a diferencias con el exjugador. En 2007 ficha por el Celta de Vigo, donde tampoco le fue muy bien, ya que no pudo evitar el claro descenso del club de Vigo. En 2009 dirigió un equipo de Sudáfrica, el cual dejó poco tiempo después. Por último, dirigió el CSKA Sofía en 2013, pero también tuvo que dejar el cargo de director técnico. Gristo Stoikov se convirtió en uno de los mejores goleadores de Europa, y uno de los mejores jugadores del FC Barcelona. El búlgaro consiguió un total de 24 trofeos, y anotó 288 goles en 574 partidos, en los cuales, nos dejó joyitas como estas. ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscribanse. Hasta la próxima.